¿Qué más, Brian, papá? ¿Cómo estás? Lo más bien y tú, Gerardón. Bien, todo bien. ¿Qué te quieres hacer? ¿Qué me puedes recomendar tú? Te tengo dos opciones. Una, un degradado al uno. La otra, un degradado al cero. ¿Cuál de las dos quieres? Yo quiero al cero y con la barbita. Listo, papá. Mira, Brian, este degradadito, pulidito. ¿Te gusta? Sí, mi hermano. Sí, mi hermano.